Bien, muy buenos días. Aprovechando que hoy tenía que hacer la acortación de una URL, ¿vale? Para hacerla más atractiva, he decidido grabar este vídeo para que veas también cómo se hace. En el mercado online existen multitud de acortadores gratuitos, incluso el país, el AS, algún medio más tienen la posibilidad de que tú incluyas una URL, que algunas son larguísimas, con números, letras, y lo que buscamos es simplificarla para que la gente lo pueda ver incluso en un papel y cuando luego llegue a su casa, pues sea capaz de meterlo en su navegador y encontrar ese artículo con facilidad. O incluso imagínate que das una ponencia en alguna universidad y necesitas al final de la presentación tener un slice donde pongas tu URL hacia un artículo, hacia un vídeo de interés. Pues bueno, si lo acortamos, tendremos la posibilidad de que hasta los alumnos le hagan fotos y luego ellos lo puedan visualizar de una manera más rápida y cómoda. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Estoy en una herramienta que se llama Bitly. A lo mejor muchos y muchas ya lo habéis visto, pero no sabéis que tiene la posibilidad de editar esa URL que te facilita de manera acortada. Pues entonces hoy te voy a enseñar a cortar con Bitly y encima a editarlo. Es muy sencillo el registro, ¿vale? Yo ya estoy registrado. Entonces, nada, simplemente tendríais que entrar aquí en bitly.com y creo que como existen con otras plataformas, en el momento que le das a registrarte, pues solo con tu email y una contraseña puedes acceder directamente. ¿Vale? Ese proceso me lo voy a saltar. Bien, ¿cómo crear el acortamiento? Bien, pues ponéis aquí crear Bitly, pincháis y añadís la URL. Yo, por ejemplo, lo he dicho, aprovecho que había creado este nuevo artículo en mi blog para acortarlo. Lo pego aquí, la URL larga. Él automáticamente me generaría esto de manera acortada, pero veis que me facilita aquí números y letras. Pues yo lo que quiero es facilitarlo. Siempre sé que la gente va a tener que poner bit.ly barra y ahora vamos a personalizar esto que mucha gente no lo sabe. Entonces, yo ya lo tengo aquí preparado y es blog educación física. Me voy aquí, lo pego, le digo salvar y listo. Ya lo tendría aquí. Le puedo dar a copiar y yo ya puedo compartir esto donde quiera, como digo, en un slice o en una imagen para que la gente, sin tener la posibilidad de pinchar esa URL, por lo menos se puedan ir al navegador y meterlo con facilidad para encontrar aquel enlace que vosotros queráis vincular. Luego, una cosa ya a posteriori, por ejemplo, podéis ver la interacción que ha tenido esta URL acortada que habéis compartido. Los referidos, a través de dónde os han llegado esas visitas, incluso las localidades desde donde os han visitado. Pero sobre todo, quería que lo vierais para eso, para facilitarlo a nivel visual para vuestros seguidores. Un saludo y que tengas buen día. ¡Hasta luego! ¡Gracias!